Let's go amigos Super Parkour 33 Tiene nombre como de nave espacial, eh Super Parkour 33, parece que va a despegar en cualquier momento La carrera, en fin Parkour situ, no se Según me han dicho es por zonas así como Rarillas, no se No se, es así Como Uy, como con Por zonas originales y tal, con cosas así guays Así que vamos a ver, vamos a ver si es así O si es un poquito truño, nada, espero que esté guay Los parkour que crea esta persona Que no se quien es por cierto, tiene una serie de Super Parkour Que tiene Super Parkour 1, Super Parkour 2, Super Parkour 2 3, y tan guay tío Pero no se quien es esa persona Vamos Vámonos, mi motillo bonita Vale chavales, ay mi padre De verdad, pero avísame Ponme una señal de freno o algo Que es cuando hacen falta frenos tío Cuando hace falta que pongan frenos en el En la carrera no los ponen tío, cuando no hace falta Esta freno, los pone O sea, no entiendo nada Y mi retraso amigos, ya sabéis Lo típico Vale, vamos Vale A ver si nos vamos entendiendo Vale Vale, esto vale, o sea Vamos a darle cañita a esto Que hay que ganarlo Hay que ganarlo Pero cien por cien Además Bien Ola, ola, ola Eh bro, no me jodas Uf, menos mal tío What the fuck Ah, espérate, espérate No entiendo bro No, no, esto por aquí no es Por aquí no Vale, voy primero Ojo que me he puesto primero O sea, es que me pone que Ah, la madre que me parió Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Que cojones, que cojones Vale, o sea, tenemos que Uh, uh, uh Espérate, espérate Ah, vale, ya entiendo Ahora lo entiendo todo Bueno Espérate que se me bubea la mierda esta Vale, vale Ahora lo entiendo todo Y que tengo que saltar Para allá fuertemente Ahí está Confío en hacer canasta Como no haga canasta Me voy a rayar Vale, hago canasta Y ahora me tiré transporte Interesante Vale, ojo que No vamos primero, eh Tercera posición Vamos aquí al segundo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale No te me quedes aquí pillado No te me quedes aquí pillado Manito Bueno, no me lo puedo creer Que se me quede la rueda No me lo puedo creer Y yo es que se ha quedado este hombre ahí ¿Qué cojones hay que hacer aquí, tío? Ostras, frena, frena Vale, vale Menos mal, menos mal Que me ha salido bien Vale, me pongo primero, me pongo primero Uh, menos mal He improvisado bien, eh Me pongo primero, chavales No tenía ni idea Es que había uno por delante Pero al parecer se ha caído justamente ahí Donde yo me he quedado un poco Sin saber qué hacer Y es que había que saltar Para la izquierda, tío Menos mal que he improvisado bien ¿Cómo? Vale, vale Espérate Hay que saltar De casa en casa Y tiro porque me toca Vale Vale Es por aquí, ¿verdad? Está un poquito mal señalizado Pero sí Es por aquí Es por aquí Vale, te lo compro, eh Ajá, ajá Un poquito para atrás Un poquito para adelante Hay que saltar, eh Aquí hay que meter un salto Me caigo, eh Vale, no me caigo Uf, pensaba que me caía, eh Un poquito más chatrado Un poquito más chalante Ese es mi niño Ese es mi niño Vale, lo estamos haciendo genial, chavales Lo estamos haciendo genial Y, tío Derrapito por aquí Aquí derrapamos un poco Para que caiga el coche He dicho un poco, amigo He dicho un poquito He dicho una vigeta, tío No hace falta derrapar ahí media vida Vale, bueno Vamos de pillón punto Así que no problem, amigos Nada, me pasó, me pasó, me pasó Pero vamos, descarado He intentado ir más rápido de la cuenta La verdad Pero descaradísimo, tío O sea, la he liado bastante No tendría por qué haber ido Porque ha venido tan rápido La verdad Eso, vale Bueno, pues primera posición Vámonos con el rocket Ostras, y tanto que nos vamos Y tanto que nos vamos, primo Vale, espérate Bueno, bueno, bueno Espérate Que me pongo bien y todo 26.57 Y me escapo, eh Sí, sí, sí Ya te digo Y tanto que me escapo, eh No viene nadie detrás mía, tío Eso es una muy buena noticia Porque además estamos jugando Con gente pro, eh O sea, estamos jugando Con suscriptores que Que me ganan en muchas ocasiones Los parkour Así que estoy feliz De haberme escapado Vale, estamos en la casa de Esta es la casa de Madrazo, ¿verdad? Bro, en serio, tío ¿Qué cojones he hecho, tío? Qué guay La verdad es que las carreras Sí me encantan, tío Por zonas así Diferentes, ¿sabes? Vale, espérate Hay que frenar ahí Me flipan las carreras así, la verdad O sea, me enamoran Me enamoran Dale, dale, dale Que te da tiempo Dale, que te da tiempo Dale, que te da tiempo Ese mi niño Frena Dale Vale Uf, este carro Tengo una relación De amor-odio con él Me gusta Porque estéticamente es Bonito Pero al mismo tiempo Me da un poco de pota La manera En la que se maneja ¿Sabes? O sea No me termina a mí De convencer del todo La verdad Vámonos Let's go Vale, estupendo, estupendo Espérate Cada uno conduce como quiere, chavales Mientras no ha daño a nadie Vámonos Vale 36 puntos de 57 Madre mía ¿Te imaginas que me sale todo bien, tío? Empiezo a utilizar los turbos Uno detrás de otro Y lo hago todo perfecto, tío Sin chocarme con Dan Sería fantástico Vamos 40 puntos de 57 Frena, frena, frena Me encanta utilizar un turbo Mientras freno, ¿sabes? Eso es lo mismo que ser tonto Y listo al mismo tiempo Vale, entiendo ¿Esto qué es por aquí, tío? Sí, verdad Esto es del KFC, ¿no? No sé Ahora mismo no me acuerdo Del logo del KFC Cómo era exactamente Ay, Dios mío El retraso, amigos El retraso siempre presente En mi vida Es que no puede faltar el pobre Es que el pobre Vamos No puede faltar Como la inteligencia florezca un poco Dice el retraso Es que me pongo celoso Y aparece el retraso en mi vida Vale Creo que más jodido Sío el cable ese negro que veis ahí En plan Lo típico de que hay cables en GTA O que los atraviesas O que son más duros que una piedra ¿Sabes? Pues ese cable era más duro que una piedra Y me había liado Vale Eh, vamos No, vamos a jugar Vamos a derrapar ahí un poquito Ahí está Vale Vale Ajá Hay que hacer saltitos aquí como muy pequeñitos A ver que no es difícil Pero Tienes que estar atento ¿Sabes? No puedes ir muy rápido Ni te puede poder lanceriar La ansiedad Perdón Eh, era por ahí arriba Espérate No sé por dónde Sí, tengo que reaparecer ¿No? Es que Ah, no Puedo subir por la cadera esa, tío Pero creo que había aparecido Ah, no Pensaba que iba a aparecer ahí arriba del todo Vale Vale Voy ganando de paliza, eh O sea Creo que no me remontan ni para atrás Es que me he escapado Que flipas Lo he hecho súper bien O sea He jugado todo el parkour perfectamente O sea Las cosas como son He jugado el parkour Muy very good Vámonos Vale 45 puntos de 57 Saltito por aquí Eh, se me niño Vale, ok Eh No ¿En serio? Really? Pero vamos a ver Pero espérate ¿Tengo que salir ahora por aquí? La madre que te parió De repente aparece en una caja Vale, creo que tengo que subir Al piso de arriba Pero No, pero esto se ha cerrado, hermano Ahora mismo No estoy entendiendo nada O sea Yo confío En que sea por aquí, eh Sí, sí Es por aquí Es por aquí Cien por cien Cien por cien Ahí está Hemos pillado el punto Era obvio Era obvio Que tenía que ser por ahí Porque vamos Si no me explota la cabeza ¿Sabes? What? Bueno, espérate Lo que me faltaba No, 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 no A ver, a ver, a ver Me tengo que poder subir aquí O sea Hermano A ver, no me jodas, eh Loco, ¿qué pasa, tío? Ahora, tío Me estaba rayando ya, tío Digo, ¿qué pasa? Ese mi niño Vienen ya, eh Estoy escuchando las motos Vienen ya los segundos Así que Rapidito Que en cualquier momento Esto se nos tuerce En cualquier momento Esto Ostras, loco La madre que me parió, eh Me está temblando el huevo, tío Vale, vamos Jope, tío No me esperaba esto aquí, tío Me pone los nervios Los parkour extremos Esto, eh Por es que Como te caigas Tienes que reaparecer Desde el principio, tío Último salto Dale, cañita Ahí, eso Vale, perfecto Perfecto, ya está Aunque haya llegado el otro tío Tiene que hacer ahora Todo el recorrido que yo he hecho O sea, lo tiene complicado Lo tiene complicado, tío Yo iba a saltar recto Y pasaba por arriba, eh Lo que pasa es que me he cagado En el último momento Vale, frigo Vale, por donde abajo Pero claro, que este buggy Es que lo trepa todo, tío Me fripa este buggy La verdad, o sea, me encanta Me encanta muchísimo Vale 51 puntos de 57 Vámonos Vale Miedo me daba Bajar el coche que iba a cambiar Miedo me daba, tío Tío, verás Chula locura esta Eh Espérate Porque se viene ahora Se viene ahora El wallride este Que, vamos Que parece que lo han creado En la serie de los teletubbies O que, tío Ololol, olol, olol Bueno, esto es complicado, eh A ver, tampoco 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 nos pongamos aquí a exagerar Chavales, 55 puntos de 57 Esto ha ganado, eh Esto está winning Nos lo hemos sacado En el maldito parkour Vaya paliza, tío ¿Esto qué? Ahora, Dios mío Uh, esto es complicado Esto es complicado Esto tienes que tener un cuidado enorme Como vayas rápido Te caes Esto tiene Olol, chaval Tienes que ir lento Porque en el momento En el cual levantes un poco Las ruedas del suelo Te vas a la mierda Os lo digo yo Por pura experiencia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, mi friend No vayas tú tan rápido No vayas tú tan rápido Pillín Jope, se me está cayendo el coche Me estoy poniendo De los nervios No voy a saltar ni aquí, eh No pienso saltar ni aquí Primo Bro, no me jodas, eh ¿Qué te pasa, coche? Vale, vale Por favor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa de repente Aquí en el último momento? Se ha puesto nervioso Vale Y vale Ahí está Uh, me ha costado, eh Me ha costado lo mío Pero finalmente hemos conseguido Winner, amigos Pues parkour muy guapo O sea, parkour Guapísimo la carrera Me ha encantado Y más me ha encantado la victoria Y más me ha encantado la victoria